A los apoderados y tomando distancia fueron entregados los equipos que otorga el Ministerio de Educación para apoyar a los escolares. Se entregaron más de 200 computadores, técnicamente el día que estuvimos en Torre del Paine entregamos 5 para la localidad de Cerro Guido y Cerro Castillo y el día de ayer se entregaron 216 computadores dotados de internet y todos los soportes técnicos e informáticos correspondientes para las materias que se deben cursar en el año de séptimo básico. El equipo que llega con un año gratis de internet va a todos los alumnos de séptimo de escuelas municipales y en el caso de los recintos particulares subvencionados a los que reúnen ciertos requisitos de vulnerabilidad social. Y los ministerios de Educación y Transportes anunciaron un plan para mejorar la conectividad digital en las escuelas. Este proyecto nos permitirá conectar establecimientos que carecen de acceso a internet y mejorar la calidad y velocidad de la banda ancha de miles de escuelas y liceos que ya cuentan con conexión. Con ello, el sistema educativo subvencionado por el Estado estará dando un importante paso de cara a la digitalización que hoy vive el mundo. Es un proyecto a largo plazo para aumentar las capacidades de internet en las salas de clase.